Ya vi que estás aquí Tan cerquita de mí Y me hacía falta Porque la última vez que vine Tú no estabas, baby Vamos a tomar toda noche mujer Te invito a bailar hasta el amanecer No quieres jugar y no quieres perder Vamos a bailar, quiero verte mover Lento Vamos a tomar toda noche mujer Te invito a bailar hasta el amanecer Tú quieres jugar y no quieres perder Vamos a bailar, quiero verte mover Lento Hasta que el sol juntes nuestros cuerpos Vamos a tomar toda noche mujer Vamos a tomar toda noche mujer Si me dejas tú serás mi mujer Cuánto se nota que me quieres comer Por eso sé que vamos a enloquecer Más tarde vamos a enloquecer Y si me dejas tú serás mi mujer Cuando se nota que me quieres comer Por eso sé que vamos a enloquecer Ya vi que estás aquí Tan cerca de mí Tan cerca de mí Y me hacía falta Para la basa, para atrás Para la última vez que vine Y si me dejas tú serás mi mujer Y si me dejas tú serás mi mujer Vamos a tomar toda noche mujer Y si me dejas bailar hasta el amanecer No quieres jugar y no quieres perder Vamos a bailar, quiero verte mover Araw-araw libre Araw-araw libre Araw-araw libre Araw-arawn-ar ya Araw-araw libre Más tarde vamos a enloquecer Araw-ar lazy Araw-araw libre ¿Se hatch feel? AInta Aarm-ar Araw-arilla Araw-araw libre ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!